¿Y qué es una amenaza? También la define Valles en su libro inicial. Es un estado, situación que es percibida como desagradable, pero como ya les dije, igualmente, no es solamente por el tema de daño orgánico o por un síntoma, que puede ser dolor. Ahí entra sí dolor, pero de forma muy específica. Pero también puede ser otro síntoma, disnia, debilidad muscular, cualquier síntoma. Y que afecta su entorno psicosocial, soledad, abandono, desprecio, etc. Culpa también. Y que también, nuevamente, la percibe como una amenaza importante para su supervivencia, inclusive. ¿Y cómo reacciona una persona ante una amenaza? O sea, tengo dolor, tengo miedo. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona ustedes cuando les va a venir un examen? Tienen que colgarse una tarea. Eso también es un sufrimiento. Bueno, tienen recursos. ¿Cómo lo afrontan? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Qué sienten? Ah, me jalaron ya. Recursos en general. Encontrar varios recursos. Pero también va a depender el estado de ánimo. Una persona va a reaccionar distinto si está deprimida o si no lo está. Si está ansiosa o si no lo está. Entonces, tenemos que reconocer esto también. Antes de evaluar si una persona está sufriendo. Esto también lo podemos usar para nosotros mismos.